¿Qué rollo? ¿Quién habla? Hola, parcerito. ¿Quién habla? ¿Quién le pasó mi número? ¿Con quién quiere hablar? Este número es privado. Soy la más guapa de todo. Dígame. ¿Quién me cuelga, padre? Pues porque no lo conozco. ¿Qué quiere? Dígame. ¿Con quién tengo el gusto o qué se le ofrece? ¿Por qué no mejor me pasa? A ver. ¿A quién? A ver. ¡Hey! ¿Qué rollo, plebes? Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video desde Tijuana, Baja California. Plebes, la verdad es que estoy muy nervioso porque va a ser la primera cita con la colombiana. Como ustedes vieron en el video anterior, me tocó conocerla en un café y pues decidí apoyarla con algo de dinero y pues de paso invitarla a salir. Pues espero me vaya muy bien en esta cita, así es que quédense en este video y no se despeguen, se va a poner algo bello para el camello. ¡Jalaos, plebes! ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Bien, gracias. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, pues aquí, mira, disfrutando el calor que está haciendo aquí en Tijuana, el chica lorón que está haciendo, por eso me pedí un frappé. Pero pues no sabía qué pedirte, ¿quieres que te traiga algo? ¿Quieres un frappé? ¿Un agua? No, mucho. Agua. ¿Te traigo un agua? Sí, por favor. No manches, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué? Gracias. Me perdí. ¿Cómo así? Me perdí en tu mirada ahorita. Pues bueno, me dijiste que no tienes novio ahorita y eso, si no es en discreción y eso, ¿por qué no tienes novio o hace cuánto no tienes novio? Precisamente también me vine por unos problemas con él. Tiene un rancho por allá, como le llaman a ustedes, por allá se llama finca. Sí, las fincas acá son las haciendas o ranchos. Ajá, y él tiene muchos caballos, con muchas hectáreas. O sea, después es de billete. Sí, pero pues la verdad me vine porque es muy tóxico, pues metía a Tussi. ¿Tussi? ¿Qué es eso? Como droga. Ah, ya, ya, ya te entendí. La verdad sí me quise venir porque no quiero que me pase algo o algo así. ¿Y no has hablado con él y nada? ¿O te busca? A veces sí me escribe, me llama y yo pues ya le digo que ya en serio me deja en paz, pero pues él sigue ahí. Sí me molesta mucho, me llama, me escribe y así. No, así yo lo bloqueé, consigue otro número y me llama. No, pues entonces sí estamos pailas, como dicen allá, ¿no? La verdad qué bueno que te alejaste de esa persona que te hace daño. Número desconocido. No, no va a contestar. Es que normalmente pues traigo tres números, pues dos de trabajo y uno más personal, entonces pero está raro que me estén marcando porque es de una alada de... ¿No será una urgencia? Contesta, ¿no? Pues es otro número. Me va a esperar la tercera, si me marca la tercera ya la contesto, sepa quién sea. Es que marca como de otro lado, como cabrón, parece esta alada de Colombia, lo estoy bromeando y yo no vamos. ¿Qué alada es la de allá? Más 57. Más 57. Más 57, no manches, es la misma. Júralo. No, sí, güey. Me está marcando otra vez. Ay, no. Ese número es más 57. Pues no sé, no te hayas amigos en Colombia. ¿Qué rollo? ¿Quién habla? Hola, parcerito. Si diga, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién le pasó mi número? ¿Con quién quiere hablar? Este número es privado. Es la más guapa de todo. Qué chingados es. ¿Qué te dijeron? No sé, un güey que el más guapo... Pero si sería de Colombia, ¿no? Con Colombia, que no sé qué chingado. Venga, a ver, a ver qué pedo. Espérate. Dígame. ¿Quién me duele a pagar, güey? Pues porque no lo conozco. ¿Qué quiere? Dígame, ¿con quién tengo el gusto o qué se le ofrece? Porque no mejor me pasa a Fer. ¿A quién? A Fer. ¿Y usted cómo sabe que yo estoy con Fer? Marcelito, yo sé muchas cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué pedo? ¿Quién es? ¿Aló? Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Quién es? Pues mi ex. No mames. Cuélgale, pues qué pedo. ¿Y cómo tiene tu número? Pues yo no sé, ¿tú se lo diste o qué? ¿Tú lo conoces o qué? ¿O me quieres hacer algo? Yo mejor me retiro. No, pues no. Entonces, si te estás haciendo algo, dime. Mejor dime para yo estar... Pues no, pues yo no sabía que te... Pues yo, o sea, iba a ser algo. ¿Tú lo conoces o qué? ¿Cómo chico voy a conocerlo yo? ¿Aló? Hola, mi amor, ¿por qué me cuelga? La verdad, ya no quiero saber nada de usted. ¿Será que ya me puede dejar en paz? ¿Usted cómo tiene el número de él si ni siquiera lo conoce? No. ¿Qué pedo? ¿Pero de dónde lo sacó? O sea, ¿quién chingados lo tiene? Pues no sé. Por eso te digo, pues está obcego, pero yo no sabía que llegaba a... Pues la verdad, yo ya lo bloqueé. ¿No será que te está siguiendo? ¿Y cómo me sigue si estoy por acá? Él ni siquiera sabe de dónde estoy. ¿Qué quiere? A ver, ponga el celular en la mesa, por favor. ¿Cómo para qué vas a venir a darme órdenes? ¿Tú quién te crees? No, 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 parcero. Escúcheme poquito, es todo. A ver, ¿qué quiere? Escucha a los dos. Yo nada más les quiero decir algo. Vamos. Ándense con cuidado. Ya llegué a Tijuana, parceros. Y aquí, el que manda soy yo. Ay, qué pedo. No, pues la verdad ya no sé qué hacer, la verdad no quiero problemas. No, pues es que problemas no hay. O sea, si también se quiere topar con gente de aquí, de Tijuana, de Michoacán... Ay, no, no quiero problemas. Mira, está marcando otra vez este. ¿Qué quieres? Ya, en serio, ya no más. A ver, hijo, no me cuelguen. A ver, ¿qué quieres? ¿Tú quién estás tratando? Tú lo sabes, man. Ahorita ya estoy en Tijuana. Es que bueno que estés. Aquí estamos en Tijuana, papá. Sonríe. Te veo con tu gorrita esa. Esa de mexicanito. Y veo también a mi esposa. Ay, ya no más. Usted y yo ya no somos nada. ¿Que no le queda claro lo que le está diciendo o qué? ¿O quiere que nos...? Nos va a cargar el mojo, hijo de... Ay, no. Mira, ¿sabes qué? Déjame, le marco yo a alguien. No, yo la verdad... Tú mejor vete, mejor vete. No, no quiero problemas. No, vete ahorita. Mira, yo ahorita veo esto y te marco ahorita al rato. No, la verdad, no quiero problemas. En serio, ya. No, 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 nos marcamos. Espérame, tú tranquila. Yo no sé mi compadre. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo andas? ¿Al millón o qué? Así llegó, padre. Oye, necesito que te traigas unas dos camionetas, güey. Con tu gente, güey. Porque me surgió aquí un pedo. Empecé a salir con una colombiana, güey. Llegó que es según un p***. Y güey de allá, que no sé qué, qué quiere hacer, güey. Y que me tiene ubicado y el pedo, güey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya está. Cero pedo. Cero pedo.